Viendo las novedades sanas que nos trae Microsoft en este 2015, estamos contentos de que nuestro canal no sea fanboy y que podamos hablar de todas las marcas. Sí, realmente Microsoft está innovando muchísimo, presentando productos súper interesantes y vamos a verlos todos a continuación. ¡Comenzamos! Hola tecnonautas, de todas las presentaciones que vimos en este 2015, la de Microsoft, sin duda fue la que más nos gustó. Yo creo que tú te refieres sobre todo por el plato fuerte del principio y es que nos han presentado oficialmente, como si dijésemos, a las HoloLens que además estarán disponibles a partir de principios del año que viene por 3.000 dólares, eso sí. Un sueño hecho realidad, pero un sueño bastante caro y también nos mostraron, Ana, más que nada un juego desarrollado por ellos mismos ahí en vivo porque estaba una persona puesta con los HoloLens, pero también una cámara que tenía también como si fuesen los HoloLens y representaba todo lo que esta persona estaba viendo y bueno, convirtió el salón de la presentación directamente en un campo de batalla, algo que fue impresionante. Sí, realmente se estaba mezclando la realidad con hologramas y por ejemplo, el chico que estaba jugando con las HoloLens tenía un stick en la mano y de ahí salían diferentes armaduras, armas, disparaba y demás. Ha sido muy impresionante, sí. ¿Será un mando que venga directamente con las HoloLens? Porque ojo, porque por lo visto va por ese lado, ¿no? Realmente no lo sé, pero lo que sí hemos podido ver es el tema del stick. Después, en cuanto a otra de las cosas importantes, aquí muchos están esperando, el tema de los nuevos Lumia con Windows 10, que vienen bastante cargaditos de novedades. Sí, se ha presentado dos Lumia de gama alta, el 950 y el 950 XL y así de pasada han mencionado al 550, que es un Lumia de gama baja y también por su precio creo que son 150 dólares. Veremos luego en Europa cuánto nos clavan. Sí, tenemos el más pequeño de 5 pulgadas con pantalla HD, el segundo de 5,2 pulgadas con 2K y el tercero de 5,7, ya bastante generoso en cuanto a sus dimensiones de la pantalla, con también 5,7, 2K. Sí, correcto. Luego, en cuanto a procesadores del 550 no nos han hablado, del 950 nos han dicho que era un hexacore, hemos visto que era un Snapdragon 808 y en cuanto al 950 XL ya nos vamos a un octa-core, el 810, el famoso 810. El Calenton de segunda generación, que en teoría en este caso calienta menos, pero aquí nos hablaron de algo que me pareció muy interesante y es que van a utilizar directamente dentro del teléfono refrigeración líquida para mantenerlo fresquito. Sí, es la misma que utiliza la Surface, o sea que bastante bien, ¿no? Para un dispositivo mucho más pequeño, esa refrigeración en teoría tiene que funcionar bien, digo yo. Sí, realmente. Por otro lado, también vinieron con una cámara mejorada, que ya sabemos que la cámara de los Lumia son un cañón, son muy buenas, incluso ya están un poco antiguas y siguen peleando con las nuevas, pero en este caso, bueno, hablaron de novedades bastante jugosas. 20 megapíxeles en ambos casos, con botón dedicado, vídeo en 4K y mejoras muy sustanciales en temas de fotografía en movimiento y también en fotografías con poca luminosidad. Así que... Sí, el tema del flash triple que habíamos comentado. Pero también me interesó bastante el botón que comentabas. El botón dedicado para sacar fotos, igual que tienen los Z5. Así es. Que es muy, muy cómodo, por lo menos en el Z5. Yo creo que en el Windows también, en el Lumia, perdón, va a ser también súper cómodo. Bueno, según presentaron y lo mostraron ahí directamente, apretando directamente el botón de cámara, ya directamente estaríamos filmando en 4K. Eso es lo que comentaban en la presentación, si no entendí mal. Y ojo al dato porque, vamos, que vamos a poder sacar directamente fotos o vídeos directamente levantando el teléfono y sin hacer nada raro. Bueno, pero más que hablar de especificaciones en cuanto a los Lumia, Ana, no he estado hablando de temas que podemos hacer con estos nuevos Lumia y con Windows 10. Y yo creo que es lo más interesante. Sí, así es. Windows Continuum, si ya has visto la presentación que hicimos nosotros de las novedades de Windows 10. Te dejaremos el vídeo por aquí, no sé por dónde. Que yo ahí mismo comentaba de que una de las razones por las que me pasaría a esta plataforma sería justamente por eso. Y es que podremos utilizar nuestro móvil directamente como si fuese un ordenador con Windows 10, con todo su potencial, porque vamos, que es casi lo mismo. Pero todo esto, hay que decirlo, que vendrá con un accesorio que tendremos que utilizar para poder relacionar el móvil con la pantalla. Con la pantalla. Se trata de un dock que se conecta al móvil mediante USB tipo C. Que el móvil lleva, es una de las novedades también de estos smartphones que vienen con USB tipo C. Así que vamos, que realmente es una novedad importantísima. Por ejemplo, para el que no quiere andar viajando con el portátil y demás. Para cosas muy prácticas, simplemente con una pantalla y este dock vamos a poder utilizarlo, que además viene con expansiones de USB también para conectarlo a distintos monitores y demás. Así que es muy, pero que muy interesante. Otra cosa importante de estos terminales. Van a salir a la venta, por lo menos en Estados Unidos, en el mes de noviembre. Y el precio, 549 el 950, 649 el XL. En cuanto al 550, creo que lo he dicho antes, pero lo vuelvo a repetir, 149 dólares. Esto, veremos lo que pasa aquí en Europa y cómo varían los precios. Sí, el diseño de los dispositivos y demás, más que nada los de alto standing, están muy bien y me encantaría probarlos antes de decidirme cuál me voy a comprar yo. Así que, ojo al dato. Vamos a hablar de otra de las cosas importantísimas, un pionero, el Surface Pro. En este caso, el modelo 4, la versión 4, que también viene cargadita de novedades interesantísimas. Sí, nos han estado comentando para empezar y demás, que es un 30% más rápida que el modelo anterior, el Surface Pro 3, y un 50% más rápida que el MacBook Air. Ahí es nada, ¿eh? Ojo al dato. También tiene la pantalla un poquito más grande, pasamos de las 12 pulgadas a las 12,3. Los marcos son más pequeños. En cuanto al hardware nos encontramos con distintas posibilidades. Comenzamos directamente desde un M3 y vamos hasta un i7. Por lo demás, tenemos desde 4 GB de memoria RAM hasta los 16. Y por último, decir que vamos a tener desde los 128 GB de memoria de almacenamiento hasta un Tera. También han comentado que, según Microsoft, esta Surface tendría 9 horas de autonomía. También tenemos novedades en cuanto a los símbolos característicos de esta Surface. Por un lado, el Surface Pen, que tendrá un nuevo diseño, más finito, incluso que se le podrá elegir distintos colores. Sí, además, una característica importante es que por la parte del capuchón, la parte de arriba, lo que ahora haremos con él es borrar lo que hayamos escrito, una nueva funcionalidad. Por el otro lado, el teclado tan famoso y tan copiado ahora últimamente, también trae novedades. Vendrán en distintos modelos, que también serán retrocompactibles con la versión anterior. Y en este caso, tienen las teclas más separadas, tienen un pad más grande. E incluso hay un modelo aparte que viene con la posibilidad, Ana, de que podamos utilizarlo directamente con nuestras huellas dactilares. No sé si hemos dicho, también vienen en distintos colores, concretamente 5 diferentes, así que podrás elegir el que más te guste. E importante sobre la Surface Pro, va a salir a la venta en Estados Unidos el próximo 26 de octubre, partiendo de la más básica, 899 dólares, si no recuerdo mal. Así es. Y de ahí hasta los 2000 y pico, me parece. Pasamos a hablar de una de las grandes sorpresas de esta presentación, y además a mí me ha encantado, la Surface Book. Un portátil un poco particular, el primer portátil de Microsoft, y que realmente llama la atención un montón, más que nada por su diseño, Ana, que tiene una bisagra que une la pantalla con el teclado, y que cuando lo cerramos directamente, no cierra al completo, y eso nos hace pensar, ¿qué carajo es esto? Bueno, tiene una explicación. Sí, pero yo creo que se lo vamos a desvelar luego, ¿no? Sí, como ha dicho en la presentación. Vamos a hablar un poco de las características de esta Surface Book, que tiene 13,5 pulgadas de pantalla, y nos han dicho desde Microsoft que 12 horas de autonomía, pero tiene muchísimas más cosas por las que sin duda va a destacar. Bueno, principalmente la potencia. Estamos hablando de un portátil enfocado a gente que va a necesitar sacarle todo el jugo en cuanto a esa misma potencia, ya sea edición de vídeo, videojuegos y demás. Microsoft lo dijo así claramente, tenemos el portátil más rápido del mundo. Yo no sé si están así o no, bueno, eso habrá que probarlo, pero lo estaban bastante seguros cuando lo decían. Sí, incluso nos han llegado a decir que era dos veces más rápido o más potente que el MacBook, o sea que... Sí, han mostrado incluso en la misma presentación, edición de vídeo y determinadas cosas, como por ejemplo transmitir un archivo de 3 GB y lo han hecho básicamente en 5 segundos. Por lo demás, estamos hablando de un dispositivo con un hardware muy particular y es que viene con truco. Vamos a decirlo ahora porque esto viene directamente con la pantalla que se puede extraer, así tal cual pasa como con el Surface Pro. Bueno, en este caso lo podremos hacer y tiene, por decirlo de una forma, el procesador en la parte de la pantalla y el GPU lo tiene directamente en la parte del teclado. Así que cuando lo tenemos todo combinado es rapidísimo y cuando retiramos directamente nosotros la pantalla vamos a tener una tablet muy potente pero que no saca todo el jugo. Pero ojo al dato porque la podemos volver a conectar pero puesta al revés para poder utilizarla directamente así como si fuese una libreta o algo así y eso nos va a dar la posibilidad de sacarle, exprimirla al máximo con todo su potencial. También decir que aparte del teclado extraíble, evidentemente también viene con el pen que podremos utilizar el mismo de la Surface. Sí, además viene con un dock que también viene en el caso de la Surface que se puede utilizar en los dos y que va a darnos la posibilidad de ampliar la cantidad de puertos y también de poder conectarlo incluso hasta dos monitores, algo que me parece espectacular. Ah, pero una cosa, un fallo de tanto de la Surface Pro 4 como de Start Surface Book es que no viene con USB tipo C. En cambio los Lumia sí que vienen pero en este caso es una cosa que me ha llamado la atención. Es bastante llamativo porque vienen con USB 3.0 que no es el 3.1 pero bueno es el USB tipo C es 3.1 simplemente que el conector cambia de formato pero realmente para todo lo que se viene ahora quizás estaría bien que me hubiesen agregado uno de este tipo más que nada que ya están sacando el móvil con este tipo de conector. Más que nada es un punto llamativo ¿no? en este caso. Así es. Bueno, ¿cuándo la tendremos disponible esta Surface Book? Esto lo vamos a tener disponible a partir, Ana, de noviembre. Este lo sabías vos. Este lo sabías vos, Ana. No, noviembre no, 26 de octubre y empezando en un precio de 1.499 dólares y a partir de ahí para arriba, hasta 2.000 y pico. Sí, visto así es extremadamente caro pero estamos hablando de que compite con el MacBook que lo duplica en velocidad como ya dijimos y que para muchos que no queremos tener el MacBook directamente los productos de Apple nos viene muy bien porque vamos a tener integrado a la perfección la experiencia de Windows 10 con un hardware que va perfectamente. Así que, ojo al dato, a mí me interesa muchísimo porque para editar y demás me viene perfecto. Por último, ya un producto así un poco más descafeinado comparado con el resto, la Microsoft Band que va a estar disponible ya inmediatamente que tiene un diseño mucho más moderno, mucho más redondeado. También viene con Gorilla Grass 3 y bueno, tiene algunas funciones interesantes ¿no? Sí, sí, más que nada es un centro de sensores porque trae de todo, bueno, trae GPS, trae sensores para medir la altura en la que estamos, está más que nada pensado seguramente para el tema de hacer deportes y demás en cuanto al diseño es muy simple, muy básico, no compite con los relojes que están saliendo ahora que tienen diseños espectaculares, pero ojo al dato porque está pensado para estar muy integrado con OneDrive, algo que no dijimos demasiado en este vídeo, pero todos los productos están todos pensados para que esté todo relacionado y que podamos utilizar nuestros archivos y todos nuestros datos como por ejemplo los que se saca directamente de esta banda en nuestros otros dispositivos, así que ojo porque realmente puede ser una experiencia muy positiva. E importante comentar esto, la banda va a ser compatible con iOS, con Android y evidentemente con Microsoft y va a salir a la venta en Estados Unidos el 30 de octubre por 249 dólares. Es un poco carita, pero bueno, estamos hablando de pantalla OLED, de pantalla curva y demás, habrá que ver, no sé, ahí no puedo decir nada, no me interesa demasiado a mí, pero a ver qué tal. Bueno, hasta aquí el resumen breve y rápido con un montón de información que nos han ido dando los chicos de Microsoft durante casi dos horas. Pinta bastante bien. Sí, la verdad es que sí. Bueno, si os ha gustado tanto como a nosotros, también le podéis dar un like a este vídeo, suscribiros a nuestro canal y nosotros... Nos vemos señores en el próximo vídeo.